Cálculo de límite en el infinito Yo os dije que cuando era un polinomio había que hacer, ¿no? Solo se miraba el de mayor grado ¿Sí o no? Cuando era el límite cuando x tiende a menos infinito ¿Qué se hacía? Se cambiaba el valor en el s Se cambiaba x por menos x y se hacía el límite cuando x estaba infinito Entonces era menos x cubo más 3x ¿Vale? ¿Qué más? ¿Cómo qué? Menos infinito, ¿no? Menos infinito lo que se hacía era cambiar a más infinito y se cambiaba a x por menos x Y luego lo hacía ¿Y queda menos infinito? Queda, no, queda Si queda el límite cuando x tiende a menos infinito ¿Vale? ¿Qué pasa? En la primera cuando x tiende a más infinito es infinito, ¿no? Ajá Y cuando abajo Este es menos infinito, ¿sí? O sea, esto es infinito Venga Cuando eran racionales Resultaba de que Hay que mirar los exponentes de mayor grado de número de denominadores Si m era mayor que n Tendía a infinito Más menos infinito Y más menos dependía del signo de a partido b Si m era igual que n Tendía a a partido b Y si m es menor que n Tiende a cero Que depende del signo de a Si a partido b es positivo Más infinito Y si a partido b es negativo Más infinito Y esto da lugar Sin todas horizontales ¿Vale? Pues el límite cuando x tiende a infinito De 3 menos 2x Partido de x menos 1 ¿Cuál es? Pues es menos 2 ¿Vale? Pero para dibujar la función Hay que hacer el límite Cuando x tiende a más infinito Y cuando x tiende a menos infinito Entonces yo lo que hacía Para hacerlo rápido ¿Qué era? Para no tener que hacer lo del cambio ni nada Pues me cogía un número Grande Por ejemplo 100 Y me quedaba 3 menos 200 Menos 197 Entre 99 Menos 1,99 Y 3 más 200 203 Entre menos 101 Menos 2,01 Menos 2,01 Entonces esto es Menos 2 Por arriba Y menos 2 por abajo Gráficamente un choricillo así Choricillo, choricillo Choricillo Que sepáis que el lunes me dan la clave No, el martes Y me meto a cambiar las notas de todo el mundo Yo hago aviso Más infinito Menos 2 por arriba Por aquí Menos infinito O sea que no os esforcéis mucho Me voy a suspender igual Os voy a dar fuerte y flojo Hackean el Seneca Pero las notas No lo cura Todas las personas que se apelliden un cero Tienen dentro la dignatura Bueno Ya veremos ¿A vos tiene uno que No lo pones todo? No No, no 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 lo hago por dinero Los hackers no hacen las cosas por dinero Lo hacen por saber Ahora si luego ya No, el phishing sí Pero Si luego ya te pagan Pues No, pero estaría chulo Para que yo no sé de eso Están chulos hackear sistemas Y luego La mayoría hackean cualquier cosa importante Para luego Los contratan Pero no, pero yo sería O sea, hacerlo Y luego irme al consejero de educación Sentarme delante suya Y decirle ¿Qué? Bien, ¿no? ¿Qué haces? No, aquí Aquí Hay fallitos No sé A ver Uy El país ¿Llamo? ¿Llamo o no llamo? Voy a cambiar las notas Y le doy a este botón ¿Llamo? ¿O hacemos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acuerdo me ofrece usted? ¿Qué más había? Tostería Asistenta horizontal Asistenta vertical ¿Cómo era la vertical? Vertical 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 El denominador ¿Cómo era el denominador? Denominador Vuelvelo con el denominador Hay uno Que yo sé que os vais a equivocar Vamos, que lo voy a poner Os vais a equivocar Esa va así Venga ¿Qué acíntota vertical tiene eso? Menos 2, ¿no? Para hacer el límite Cuando x tiende menos 2 por la izquierda El límite Cuando x tiende menos 2 por la derecha ¿Qué hago? Estituyo por un número Que esté cerca del menudo Venga Menos 2 por la izquierda ¿Qué número pongo? Menos 2 por la izquierda ¿Qué número pongo? Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Ya como Yo os busco, eh Como os equivoquéis en esto Yo os busco Y os pego una paliza No, no Yo hablaré con la profesora Y le digo En los que se equivoquen en esto Tú me mandas Eh Que yo ya Me encargo de ello ¿Cuántos huesos quieres? Yo dejo las drogas ya Aquí estoy un nudo fuerte yo Y ya está Esto está bien, ¿no? Es más infinito Venga, ¿qué? ¿Qué hacemos ahí? Por lo mismo, pero con Dos con un Es menos infinito Sí Venga Luego hay unos límites aquí Torre sulones Menos dos por la izquierda Es más infinito Menos dos por la derecha Es menos infinito Voy a hacer un acento también Ahora mismo lo abrigo Pero luego Que hay unos límites aquí Torre sulones Por ejemplo, este ¿Borro? Límites numéricos Porque hay unos límites numéricos Vale Que dan asíntota vertical Pero hay algunos que no ¿Vale? Si yo sustituyo el 1 ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Pues la cuenta de la mañana No, o sea, infinito No Te ha dicho que no me esperaba Ah Ah, porque arriba Dos cero Vale, sí No No tiene acento Obligo, ¿eh? No Ah, cuando aquí Tiene Vale, vale, vale Eh Y eso se hace factorizando, ¿no? O dividiendo Un grado en el denominador Factorizar Factorizar Vamos a factorizar Para factorizar Estaba la ecuación de segundo grado Rápido Con mi super calculadora Ahora te va a quedar En barbecho 2 y 1 Entonces esto es X menos 2 por X menos 1 Y esto es X menos 1 Simplifique, te queda Y esto da menos 1 Esto es Que la función no es continua En ese punto Esta discontinuidad La de asíntota vertical Se llama de salto infinito Esto se llama de hueco Porque la función realmente Han escrito esto Para nada Porque la función es X menos 2 Es una recta Pero en el menos 1 Tiene ahí un En el 1 Tiene ahí un hueco Entonces uno tiene asíntota A ver No, tiene un asíntota oblicua No, es que ella es un asíntota oblicua Con un hueco Esto es curioso De representarlo en el ordenador Porque te acercas al punto Pero hay un huequecillo ahí raro O No sé cómo dará el ordenador O con qué fórmula O con el ordenador Con sustituir ¿Es de salto finito? Tanto finito es cuando es atroz De hueco Bueno Bueno, aquí estoy con el oblicuo ¿Cómo hace usted el oblicuo? ¿Dividiendo? Sí No los límites ¿No? Sí No Diviéndose poco la Con el cuadro Ah bueno Yo después hago Así ya Ya no Ya hago la tabla Que tú haces Ah, 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 ah ¿Eh? ¿Por qué? Porque, bueno, para no Yo digo Porque dice Si la atención va por encima De la cintota Tengo que echar la cintota Por debajo Pero me rayo en mi casa Yo, tú piensas Yo estoy una tía Si la tía está encima Estoy de abajo Pero va a estar tú encima Tengo razón ¿Por qué? Porque soy ingeniero Y tú no ¿Eh? Ingeniero Industrial Matemático Que no sabe Cómo funciona el mundo Qué pena Bueno Una cintota ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál hago? Una que no sea Que no sea Muy costosa Esta por ejemplo Primero tengo que hacer La vertical Vertical Uno por la izquierda Sería Negativo Y no por la derecha Derecha Positivo Cintota Obligo Hacesse dividiendo Ay mi torito Mi torito guapo X más 1 ¿Vale? Y hago mi Super tabla Super tabla Super tabla Y cojo el menos 10 Y el 10 Menos 10 Más 1 Menos 9 Y el más 1 11 Y ahora sustituyo el menos 10 Me queda 100 Partido Menos 11 Menos 9,1 Y luego 100 Partido 9 11,11 Yo con esto ya la puedo dibujar Porque lo hace dos veces ¿El qué? Es decir Con hacer la 1 No ya lo sabe Sí, sí Sí Podría Aquí está Por debajo Y aquí por encima Este número es más grande que este Este número es más grande que este Pongo siempre el mismo Pongo el 10 Y ya está Es que tampoco voy a poner menos 1 Porque es músico Y no voy a poner 100 Porque es el murado No sé Número que más o menos yo pueda controlar Y menos 10 por la izquierda Por así decirlo Por allí Entonces Ahí tenemos que hacer los límites de E ¿No? ¡Oh! 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 ¿Qué celular ha dado tú? La cintota es X más 1 Si queréis alguna tala para la X más 1 Yo no la camisa del libro de ellos ¿Cómo? Porque yo no creo que Veo no da Eh Pues estadísticas tampoco Tú siga hablando que se cambian de instituto No, no, no Este es no lógico, pero Hostia Pues como Esa mente que viene Como va a reventar Sí, como una ingeniería Si no Si va Si va por marketing Si va por marketing Con hacer ¿Sí? Que no me vea Me vea Con hacer Ya A prueba ¿Eh? A ver Entonces la vertical es Uno por la izquierda Menos infinito Uno por la izquierda Menos infinito Menos 10 La cintota vale menos 9 Por aquí Y aquí por aquí Es de este tipo Y luego está la otra Que es así Vale Estos son los dispositivos Gracias.